John Freddy lleva 30 años vendiendo en la calle Ayacucho, según él, la mejor chunchurria de Medellín. Asegura que ha levantado a sus hijos de cuenta de las ventas callejeras. Desde hace una semana su ingreso económico desmejoró. John Freddy achaca esa situación a que fue movido del punto donde toda la noche fritaba chunchurria para su clientela. Los más de 40 vendedores de fritangas de Ayacucho aceptan que fueron notificados con tiempo del traslado. Reconocen que donde están hay más espacio para los compradores y hasta para el parqueo de los carros y motos. Pero argumentan que no tiene servicio de agua, energía ni baños y que las ventas han disminuido hasta 60%. Estoy muy preocupada porque acá donde nos ubicaron, pues las ventas han rebajado mucho, mucho. A mí me han rebajado por ahí un 55%. Ave María del todo, del todo, del todo. Muy, muy dura, muy dura la situación así. Aunque saben que la decisión de trasladarlos fue por la construcción del tranvía que transformará esa zona del oriente de la ciudad, también confían en que les cumplan la promesa de un bulevar comercial para mantenerse como el punto de colesterol más famoso en Medellín. Gracias por ver el video.